... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Xu João! ¡Suscríbete! 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 ¡Luçámla! ¡No nos dajeılı! ¡No nos dajecufa! ¡Graner! ¡Ale! ¡Lok! 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 ¡Lok dvize si lo tu! ¡Gracias, gledamos, vici! ¡Lok dvici! ¡Vici, por si! ¡Glidite se! ¡Lok dvici! ¡Lok dvici, loki! ¡Lok dvici, lomi! ¡Loki! ¡Loki! ¡Loki sois, lomi! ¡Loki! ¡Loki, la remita! ¡Dijo, en corto! ¡Ni! ¡Tquite! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz el Vezoso! ¡Paro Franco! ¡Jaz! 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 ¡Azú de la boca! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bol! ¡Jubo! ¡Bol! 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 ¡Bravo, Álvarez! ¡Bravo, López! ¡Gracias! 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 ¡Gracias… ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!